Es importante salir a votar este 6 de abril porque es una obligación. Cuando decimos que tenemos un derecho al sufragio, implica que tenemos la libertad, pero también tenemos la obligación de acudir a las urnas. Y definitivamente estamos en un contexto en el cual pareciera hay en el ambiente un llamado a no votar, que es solapado y que está calando en algunas personas. Y eso preocupa. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que todos sepamos que hay una cita con nuestro país, con nuestro futuro, con nuestra democracia y nos lo exige. A don Luis Guillermo yo lo conozco desde hace ya algunos años como periodista. Yo lo entrevistaba siempre. Era una de las personas más accesibles para el análisis. Es un hombre intelectual, pero que yo también aprendí a conocer porque precisamente al inicio de esta campaña él se presentó a los costarricenses como alguien que la mayoría de gente no lo conocía. Y yo también me uní a ese grupo. Y poco a poco me di cuenta de sus capacidades de liderazgo, de cómo su intelectualidad se traducía en serenidad, en prudencia, pero también en acciones. Y a mí me parece que eso es lo que este país necesita. Un líder, una persona que sepa muy bien cómo se maneja el ámbito público y que sepa comunicarse. Y la verdad es que don Luis Guillermo tiene todas esas cualidades. Yo creo que como periodista me tocó ver a un Luis Guillermo Solís consecuente. Y eso es lo que al fin y al cabo le generó réditos en la opinión pública. No fue cambiando con el viento. No fue pasándose de acera de acuerdo a las tendencias y a lo que los asesores le podrían estar diciendo. Sino que siempre se mantuvo en una posición ideológica única, con un mensaje claro y con optimismo. Y la verdad es que al fin y al cabo el costarricense eso es lo que necesitaba. Características de un líder. Yo a un líder lo sigo porque quiero, no porque me obliga a seguirlo, ni porque me manipule para seguirlo. Y eso es lo que para mí hace don Luis Guillermo Solís el excelente líder para lo que Costa Rica necesita en los próximos cuatro años. Yo creo que con Costa Rica evidentemente nunca se debe jugar. Con Costa Rica no se juega manipulando a la gente. Con Costa Rica no se juega haciendo un antillamado democrático. Con Costa Rica no se juega saliéndose del partido a la mitad del río. Con Costa Rica no se juega hablando de extremismos. Con Costa Rica no se juega a la hora de evadir los grandes temas que nos preocupan a los costarricenses comunes y corrientes. Y que nos hacen llamados populistas para tratar de atraer votos. Con Costa Rica no se juega cuando hablamos de clientelismo. Ese clientelismo que hace que seamos cada vez más pobres. Y que las brechas entre los ricos y los que menos tienen se ensanchen cada vez más, como dicen los estudios. Yo creo que don Luis Guillermo Solís tiene claro que este país está cansado ya de los dobles discursos. Yo creo que don Luis Guillermo tiene claro que Costa Rica necesita transparencia. Y tal vez el único aporte que yo puedo hacerle y el consejo que le puedo dar a la distancia es que aprenda a comunicarse. En los últimos ocho años no hemos encontrado realmente un líder que se comunique con su pueblo de una forma eficiente. Un líder que no minimice las protestas de la gente. Un líder que no invisibilice a todos esos movimientos sociales que están creciendo. Un líder que conozca que ya Costa Rica se tiene que manejar de una forma distinta, donde el pueblo ya no se traga el cuento. Donde ya no simplemente se trata de decir para qué vamos, sino primero hay que consultar para dónde queremos ir. Y yo creo que esa es la gran pregunta que don Luis Guillermo ha logrado contestar y tiene que seguir contestando en los próximos años. Yo creo que el cambio de Costa Rica y esa ruta de la alegría que todos estamos tratando de llevar adelante, tiene que cambiar primero por uno mismo. No podemos exigirle solo a una persona que sea el que venga con una varita mágica a cambiar nuestra realidad. Yo creo que todos tenemos desde nuestro corazón que aceptar nuestra responsabilidad de poner nuestro granito de arena y de realmente tomar partido, pero tomar el partido de la bandera de Costa Rica y tomar el futuro de nuestro país hacia adelante. Muchas personas posiblemente podrían llegar a decir, pero ¿qué le pasa a Freddy Serrano? De repente todo un periodista, director de un noticiero, se sale de un canal y aparece de repente aquí en redes sociales dándole la decisión a don Luis. Lo tenía todo fríamente calculado. Piénselo dos veces, se equivocan. Y Julia, usted que me conoce, sabe que no es así. Sí, simple y sencillamente, creo que ya es hora que todos desde nuestras trincheras tomemos la bandera de Costa Rica y demos nuestro aporte, porque criticar y señalar es muy fácil. Este 6 de abril, salgamos a cambiar Costa Rica.